¡Feliz Navidad! Soy feliz, soy feliz, es la Navidad Soy feliz, soy feliz, es la Navidad Soy feliz, soy feliz, es la Navidad La alegría quiero ver, es la Navidad Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, señores, para todos, un abrazo inmenso Para todos ustedes, bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente a este día Viernes 13, viernes 13, viernes 13 Mientras más estamos gozando, más crece nuestro amor a ustedes, señoras y señores 5 y 46, ya se acerca la Navidad, señoras y señores Gracias, gracias, gracias Y el día no es completo, el día no es completo Si no es con la presencia de la más querida, de la diosa Lébano La diva, la J-Lo de RTS Nada más y nada menos que Mara Montaño ¡La bomba! ¡Gracias! ¡Hola! ¡La papaya y el banano! 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 ¿Cómo está su papaya? ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo está su papaya? Mi papaya está a punto caramelo Ayer me fui al mercado Me compré mi papaya y la tengo así dulcecita ¡Dulcecita! Media durita Pero no es esa verde que es Esa lechosa, lechosa No, no, no La mía está lista para digerir ¿Listo para digerir? Sí, claro Muy bien Así que usted también tiene lista su papaya, su banano Su puta que elija La tiene lista para que este día sea más hermoso de lo que fue ayer ¡Eso! Porque si ayer fue bueno, hoy tiene que ser mejor Y mañana mucho mejor ¡Eso! ¡Vaya! ¡A punto caramelo! 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 ¡Arrancamos hoy viernes! ¡Ves! ¡Ahora te duerme el pan de pascua! ¡Bravo! ¿Todavía dicen? ¿Me hacen dormir, dice? ¿De pan de pascua? ¿Ojalá que este día no hayan dormido? Oye, si tú te duermes con nosotros Ya cuando? ¡Tu asunto está crónico! Ah, anda a busca un médico ¡ Bike ver el viernesie! ¡Eso! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! A punto, güey A punto... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Descansada Gracias a Dios un día más de vida Gracias a Dios Cuando la vida yo creo que me va a arrastrar Me da la mano Alguien me quede la mano y me levanta Y me dice ¡Levántate cuerpo bajo! ¡Eso! ¿Alguna vez la han arrastrado? La verdad, la verdad El público quiere saber la verdad ¿A la bombón la han arrastrado alguna vez en la vida? ¿Qué es tu crío? ¿Pan de Pascua? ¿Sí la arrastraron? ¿Chiquilín? ¿Alguna vez, alguna vez en mi vida Me han pegado alguna revolcada? ¡Ejé! ¿Alguna arrastrada? Pero yo, oiga, yo Me supe parar Me supe parar A pesar de las arrastradas De las revolcadas Y de las pateadas Y las azotadas Yo supe hacer esto Escucha, mira bien A ver Supe hacer esto ¿Qué es eso? A ver No, 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 no ¡Eso! ¡Ey! Un caliche de saludo No, no, no Del piso Del piso Escucha que del piso No pasa nadie Solo llegarás a atacar el piso De aquí Cuando ellos pensaban que me tenían dominada Ajá Cuando ellos pensaban que me tenían así Así Pisadas Con la punta del zapato La punta del zapato ¿Cómo dice esto? A ver ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Estoy parada Estoy parada ¿No? Estoy parada Eso tiene que poner en práctica Tú eres un muy buen ejemplo para todos Eso Desde la ceniza Desde abajo Abajo Hay que asumir ¿No? Como el ave fénix Como el ave fénix Levántate Y mira al mundo de frente De frente De frente Muy bien ¿Sabes qué? Después de Dios No hay nadie Que tú le tengas miedo Eso Te por solo a Dios Eso es Respecto, humildad y obediencia a tus padres Y a propósito Y a tus mayores A propósito de esto Uy, día viernes 13 ¿Usted tiene alguna superstición? ¿Le gusta el número 13? ¿El número es mágico o no? Me encanta el 13 porque crece Crece Y todo lo que crece es bueno Es bueno Pero no, no Por ejemplo Usted no pasa debajo de una escalera O no ve un gato negro ¿Usted ve un gato negro? Oiga Yo en esta vida Yo soy ego inmortal Yo he pasado debajo de la escalera Me he enfrenteado con el gato negro Con el gato negro Con el perro negro Y con algunos negros Que andan por ahí De alma negra Y sin embargo estoy parado Esos son supersticiones Superdiciones Eso está en la cabeza Eso está en la cabeza Eso está en la cabeza Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada ¿Todo lo que crees? Está bravísimo Solo este gato negro Que nos está hablando A que nos vaya A ver Cabeza de gato ¿Viste una cabeza de gato negro? La de guagüe La de guagüe La de guagüe Y nuevo caso de femicidio Hombre asesinó Con un disparo en el rostro A su ex conviviente Y luego se quitó la vida En el cantón Quinsaloma Provincia de Los Ríos Todo al detalle Nuevo caso de femicidio Y en Derece Cámaras de seguridad Trataron como dos sujetos Intentan robar en uno de los que intentan robar en uno de los locales del sector de la bahía La electricidad y Dios Y la energía atómica Y la energía atómica presente aquello, y vamos nosotros con el desarrollo de la información de 5 y 53, 5 y 53 de la mañana. Atención, RTS cumplió 59 años, claro que sí, 59 años al aire, dando información y entretenimiento para nuestra querida audiencia, a quien le debemos cumplir sintonía, y por la que innovamos de manera permanente. El presidente ejecutivo, el doctor Luis Esteban Gómez Amador, resalta que todos los colaboradores son parte de una familia cuya solidez y profesionalismo se reflejan en nuestra programación. No solo primeros en generar una señal televisiva en el país, sino en mantener los espacios informativos, deportivos y entretenimiento. Más que un canal, una familia, precisa el doctor Luis Esteban Gómez Amador. Gran parte de lo que se refleja en la pantalla es lo que se vive en casa adentro. Aquí somos todos colaboradores y amigos. Nos queremos, nos respetamos, y tenemos un objetivo común, que es el de servir a la sociedad. Nuestros noticieros siempre han informado, aportado, hemos visto al país como algo de todos. RTS es un crisol de espacios para las audiencias más diversas, que han visto en nuestros contenidos lo que les atrae y convoca. Como siempre... En un ejercicio de innovación y tendencias, la empresa se halla en un trabajo de permanente carpintería. Actualmente solo tenemos el programa El Club de la Mañana, como un programa de entretenimiento, pero no te preocupes que pronto tendremos algunas otras producciones de entretenimiento que van a venir a fortalecer también la programación. Un canal sano, bueno, que sirve a todos y lo seguiremos haciendo. 59 años no se cumplen fácilmente en este negocio. Estoy contento por la celebración, por el aniversario, pero con la responsabilidad de seguir adelante y de devolver a la sociedad lo que nos ha dado, su cariño, su simpatía y su preferencia. El licenciado Wilson Suárez conoce cada pasillo y cable como la palma de su mano. Se ha granjeado cuatro décadas en la empresa de la que es su director de programación. Si le inquietan la memoria. Había una señora, una reconocida artista que se llama Hilda Murillo, amiga nuestra, que en algún momento era esta nota, y yo la ayudaba a sacar copias de sus libretos. Estamos hablando de los años 79, 80, y yo la veía así, arriba, arriba. Después ya la comencé a ver como una persona con una similitud de posición. Y así han pasado los años. Ahora es mi gran amiga Hilda y se mantiene. Tras las bodas de oro y un franco camino a las de diamante, el próximo 2020 estará cargado de propuestas. Somos la pantalla que entretiene y expone los hechos, sin dualidades, con todo el despliegue que ustedes se merecen. Felicitaciones RTS por tus 59. Informó Jorge Escobar. Felicitaciones. ¡Que viva RTS! ¡Que viva RTS! 59 años de viva, indudablemente al aire, entre información, entretenimiento, y todos los que hacemos el cuerpo técnico, como los futbolistas, ¿no? La producción, Tramoya, Camarógrafo. Los directores. Directores, productores. En Camerino también, las chicas de Camerino. Milorelén. Harry el Sucio también, que se fue dando duro, dice, a venir acá. Así es. A este ojito también, que está con nosotros, presentadores. Todos los talentos. Todos los talentos. Talentos, Ancor, gente invitados. Invitados también son parte del crecimiento de este canal. También tenemos hasta la persona que barra el piso, porque son parte del canal y ayudan a crecer esta empresa. Así que aquí hay, de un extremo al otro extremo, tenemos personas gratas que han hecho su paso por este canal. Otras personas que ingresan, otras personas que están por ingresar. Igual, es un equipo que se va fortaleciendo al recorrido. Ya transcurso de muchos, muchos años. Por algo, pues, RTS tiene 59 años al aire. Y, gracias a Dios, uno de los canales más representativos a nivel nacional. Eso, muy bien. E internacional. Pero ponle unos aplausos, pues, orejón. Ahí está eso. ¿Sabes qué? Y a propósito que sí es tú, dentro de la televisión ecuatoriana, un canal icónico, porque es el primer canal del Ecuador, mi querida Mayrita. O sea, me dice, bueno, yo hablaba con mi abuelo acá, salía el Gato Félix. ¿Usted se acuerda del Gato Félix? Ah, sí, sí, sí. El Gato Félix salía en dibujos animados, ¿no? Igual animado. De los primeros que salieron. Entonces, obviamente, nosotros nos sentimos, indudablemente... Y en blanco y negro, por si acaso. Ahí está el Gato Félix. ¿Cómo se conoció el color en la pantalla? No, pues no había blanco y negro. La televisión... No había colores, perdón, salía blanco y negro. No había colores. Solo blanco y negro. Entonces, nosotros creo que... Yo me siento privilegiado de poder estar en uno de los canales icónicos dentro de la televisión ecuatoriana. Acá estamos para brindarles lo mejor, para entretenerlos, para informarlos como se debe. Y se vive un buen ambiente de trabajo. Sí, un buen ambiente de trabajo por motivos... Aunque hace dar coraje, el Juan de Pascua hace dar coraje, de vez en cuando. Hay un ambiente de trabajo por el cual mucha gente ingresó aquí, lo consideró su casa. Y mucha gente, entre ellos yo también, pues, soy nueva. Apenas tengo cuatro meses de estar aquí, pero es como que... No era en el canal, porque ya está... Sí, ya en el canal. Ya está recorrida, ya también. En este canal estoy desde octubre, perdón, desde agosto. Y pues, gracias a Dios, voy a arribar a poquísimo tiempo, pero creo y me siento con el derecho de decirlo. Me siento agradecida, bien agradada con ustedes, que me han recibido bien. Tanto el público, como toda la gente del equipo de acá de RTS. Y como en mi caso, hay muchos casos que la gente se ha sentido como en casa. Y espero que este añito que me he propuesto estar acá, sea de la trayectoria más agradable. Sobre todo, para el bien de este público, que es un público tan fiel con nosotros y tan agradecido de mi parte para ustedes. Gracias. Gracias al llorar. No, es que Juan de Pascua se me ha dormido otra vez. Otra vez me está llorando con la casa. Es que Juan de Pascua, tú te olvidas que estos días, estos días para muchas personas son de mucha sensibilidad. O sea, diciembre, además de ser un mes de alegría, se convierte en un mes de recuerdos, en un mes de opciones, en un mes de luchas no cumplidas y metas a veces por cumplir. Muy bien, perfecto. Muy bien, un aplauso para la Bocón y saludar a todo el mundo. Bienvenidos este viernes, 13, aquí en El Despertar. Rueda la colilla, aquí estamos, señoras y señores, en La Noticia, al despertar para informar los primeros y mejor entretenerlos acá, en este día viernes, como te decía, ni te encases, ni te embarques. Te embarques, a un martes 13. ¿Se vio de todo? ¿Martes 13 o viernes 13? ¿Viernes 13? Pero la noticia era martes 13, pero la viernes 13 también. ¿Viernes 13 es Jason? Jason. ¿Y Marta 13 quién era? Tú. Bueno, igual, el 13 no es mal número, es un número más que está en la lista de los números. ¿Usted se ha visto un machete alguna vez? Un machete cuando voy a hacer es la minga. La minga, ¿no? Pero en mi cabeza, en mi pescuezo, en roce. Gracias, gracias. ¿Cuántos días falta para la Navidad? Eso, pon ahí. ¿Quién no va a la Navidad? Llevar bien duendes. Llevar bien duendes por allá con gorra, han venido los duendes a visitarnos. ¡Vamos! 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 Escúchame bien, oreja maldita. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, mi querido José Luis, nos faltan 11 días por la Navidad. 17 horas. 57 minutos. Y contando los segundos, 52, 51. ¡Viva la Navidad! ¡Eso! ¡Se termina! ¡Eso! ¡Se moca! ¡Cuando falta! ¡11 días! ¿Se acuerdan? ¡Se termina! ¡Sáquenlos bien! ¡Eso! ¡Sáquenlos bien! ¡Guau está jovencito! ¿Está jovencito? El productor está recontra joven. ¿Y ese es el más jovencito que lo tiene más jovencito? ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted ha visto el muñeco que está al lado? ¿Usted ha visto el muñeco? ¿El muñeco? ¿Cuántos muñecos ha visto usted en su vida, por ejemplo? La verdad, la verdad, la gente quiere saber. Y en este tiempo estoy viendo como que si mi juguetería está sin muñeco. Se ha cerrado la juguetería. No, la juguetería está abierta. ¿Quién compra es que no hay? No, la juguetería está abierta. ¡Vaya! 6 y 3, 6 y 3 de la mañana a levantarse. ¡Manda el chico de guerra! ¡Pum, pum, pum! Lo que pasa es que en mi juguetería... Escúchame, en mi juguetería no compre el que quiere, sino el que puede. Y solamente compre con tarjeta esa... ¡Ah! ¡Hacho! ¡Claro! ¡La black! ¿La tarjeta negra? ¡Ah, esa, la negra como yo! ¡La tarjeta negra! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Levántate, cuerpo vago! ¡Bachara gocioso! ¡Faltan 11 días por la navidad! ¡Estás todavía pensando ahí a estos pavos! ¡Saca la cara! ¡Métele hombro! ¡Que la vida es hermosa! ¡Sí! ¡Que si ayer te hicieron pasar mal, no te preocupes! ¡Esto te resbala! ¡En la vuelta de la esquina te lo encuentras y ahí te la cobras! ¡Eso! ¡Ven! ¡Que está durmiendo este pan de papua! ¡Ven! 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 Este pan de papua ¡Chiquilí! ¡Póngale un levantador! ¡Una cuña ahí! ¡Un pie de amigo! ¡Un pie de amigo! ¡Vamos a ir informando! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Lim Navidad! ¿A usted o a mí? ¿A usted? A mí En la calle 6 de marzo de Guayaquil ya se exhiben los monijotes de fin de año ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo tipo! ¡Pero los creadores ponen especial atención! En los gustos de los más pequeños de la casa En el siguiente reportaje observemos ¿Qué personajes son los favoritos de los niños? ¡Veamos! 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 Son diversas las formas Los colores y hasta las texturas Son los monigotes popularmente conocidos como año viejos En la antigüedad esta tradición apuntaba hacia los adultos quienes quemaban todo lo malo del año representado en el muñeco de acerrín Sin embargo los artesanos actualmente le apuntan a los niños quienes son los más emocionados a la hora de elegir un muñeco y para ellos existe una gran variedad de preferencias Viene con Toy Story Hay las LOL para las niñas También están saliendo algo de los antiguos Monsterín de la nueva película de Boca Esponja que está saliendo a Gary La calle 6 de Marzo ya luce copada de algunos de estos personajes que forman parte de las series infantiles de películas así como aquellos que han logrado mantenerse como favoritos a pesar del tiempo Chavito Kiko porque son cosas de infantiles ya cosas de años y eso nunca se pierde esta tradición no se pierde aún Entre los artesanos encontramos a Yuleida Peña ella tiene apenas un año en este país y ya encontró en esta tradición ecuatoriana una forma de obtener ingresos Lo que pasa es que sé mucho de manualidades y entonces me ayuda mucho a desenvolverme en este medio y es muy bonito que te paguen por hacer algo que te gusta ¿verdad? Si los niños de casa le piden un monigote para cerrar el año usted cuenta con una amplia variedad de modelos y diseños para elegir y consentir a ese pequeño familiar Informe José Morales Yo cuando paso ahí por donde ven en los años viejos me gustó Jorjito ¿Jorjito? Le chúpalo Le chúpalo Le creo que ese no es un monigote para los niños porque no hay un buen ejemplo pero sí nos podemos distraer con la sirenita con todo lo que representan esas figuras infantiles que son las que llenan la alegría de los niños No hay que dañar la mente de los niños con cosas negativas No le dañe su infancia no le dañe su edad su tiempo déjalo que disfrute Hay que disfrutar Sí, hay que disfrutar A mí me gusta A mí me gusta Thor ¿Le gusta Thor por el mazo o por los rubios? Con el mazo de Thor Por el mazo Le gusta Thor por el mazo Pásale el mazo chiquilíbe ese ahora ya está poniendo ese va a romper muchos corazones con esas actitudes No, no, no A mí me gusta a mí me gusta mucho los superhéroes Batman To Oh Quiere hacer un harén de superhéroes También Me gusta mucho Me gusta mucho La Pantera Rosa ¿Qué pasa? Otra vez Otra vez Otra vez Los teletubios no le gusta No, me gusta Batman Superman Los personajes Superman Y sobre todo ¿Sabes qué? A Chucky no te gusta No Tú me dices que te fuiste a Estados Unidos y te buscaste un Chucky No, no, no pero no me gustaría quemarlo Ah, no, sí no para quemarlo No, no para tenerlo Usted sabe Usted Quiere que Chucky le meta la puñalada toda la noche Quiere que Chucky le apuñale A mí me gusta el muñeco diabólico Yo pensaba que te gustaba el muñeco en la ciudad No, el muñeco diabólico ¿Quiere que le haga diablura? ¿Quiere que le haga diablura? Me gusta me gusta mucho ese Boca Esponja Boca Esponja Sí, sí No lo veo tan bonito por igual por respeto También el director de cámaras ¿Quiere le gusta? Boca Esponja Ah, Boca Esponja por el cuerpo de la Ciancho Claro, es ahí Tarzán y San Antonio Bajo San Antonio Bajo Sí, sí, sí Leprechan también El duende El duende El duende El duende Sí, hay tantas variedades de muñecos Mira esta figura del el que sigue el coyote el coyote tiene tantos años corriendo y no me explico por qué compra tantas armas tantas cosas tantas trampas y por qué no se compra una comida hoy que anda siguiendo el pobre Piolín Es que no es que es Piolín ¿A quién te sigue? Al Correcamino Al Correcamino Al Correcamino Al Correcamino Yo ya soy de otra época Es que mi homón Es grande antes yo soy ahora Es que mi homón cuando tú quieres algo y quieres conseguirlo pero a toda costa Eso es lo que quieres Y tú te pones necio Es que tengo Tengo que tenerla la maldita Claro que sí Muy bien Hay un programa 6 y 9 de la mañana pues nos vamos a una pausa Se acerca la Navidad señores y señores Estamos aquí con el despertar de la noticia para todos ustedes en este día viernes Un salido con la Yolandita Castro que dice que no Yolanda Castro Yolanda Castro Que no me puede grabar porque no ha pagado el plan Pero me interrumpo nos está grabando Ahí está Por fin es viernes Por fin es viernes Ahora Ahora señores y señores aquí el despertar de la noticia Abremos ¡Levántate cuerpo vago porque te harán gocioso! ¡Ahora! Ya nos va a hacer un nuevo ¡Ahora! Federico Juelo Federico Juelo Federico Juelo Federico Juelo Báilalo Debrevico Gonzalo Pérez Asesinan con varios impactos de bala a pasajeros de bus al suroeste de Guayaquil Nuevo caso de femicidio Hombre asesinó con un disparo en el rostro a su ex conviviente y luego se quitó la vida en el cantón Quinsaloma provincia de Los Ríos Báilano Add a la mano si tú estás gozando Asuna A la mano si tú estás gozando Asuna a la mano si tú estás gozando Muévelo muévelo que sabrosa Muévelo muévelo ¿Cómo lo vas a decir? Venga a bailar Se acerca la Navidad que a todos nos alegran el ibadito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan El Ibarito cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos alejan El Ibarito cantando Aires de felicidad Pero mira tú, mira tú la bombón guapísima ahí, ¿no? Que con el paso, el pa... Que ahorita está gente guapa Escúchame, el paso de los años no han disminuidos en tus encantos Han desaparecido No, mentira, mentira, mentira Te amo lo que tienes No, no, después no te cuento ya Después no te cuento nada No, pero que más guapísima Estás muy, muy, muy allá Como siempre, como siempre Gracias, gracias, mi querido ¿Saben qué es su idea? De verdad que no pareces tú la edad que tienes No, no pareces conmigo No pareces de 45, pareces de menos ¿En serio? ¿En serio? Esto es... Ya comence, comence Esto es lo que significa Mantener una vida sana Sana Cero alcohol Cero bebida Cero cigarrillo Cero cigarrillo Cero sexo ¡Ey! Está papelito Está papelito Esto es papelito Esto es vuelto a ser virgen Es decir, ¿no? ¿Puede ser que eso es bueno para...? Uno lo llena de buena vibra De buena vibra, ¿no? ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué me quería bombón? No hacerle daño a nada Ni a nadie, ¿no? Estar ahí viviendo tu vida tranquilo Sí, así es Hay gente que está con odio Gente tóxica, tóxica Que te va inyectando Esto es un... Ya es a un lado ¿Sabes qué es? Un odio acumulado Acumulado No sé que tengo esto O sea, gente odiadora Envidiosa Envidiosa Sobre todo envidiosa Es que deja la vida O sea, que mientras mejor te vaya Mientras mejor le vaya Tú me sientes mejor para ti Porque eso repercute Pero así como hay gente odiadora Gente envidiosa Tú tienes la suerte de molarte Con gente positiva Gente buena Gente que te ve Y solamente te da un abrazo Y tú te sientes bien Déjame un abrazo ¡Eso! ¡Cuán lindo! ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo amo Es la Navidad ¿Qué amas en la Navidad? El reno La gente Amar el reno El reno Amar el chocolate El pan de Pascua Uno se siente No sé Más identificado con uno mismo Claro Por eso yo les digo a ustedes Que tengan una excelente Navidad Y que amen a su familia Si tienen algún problema Son problemas Y que amen a su familia Son problemas que pasan Limen las perezas Limen las perezas Ya pito después Claro Después de Navidad Después de 31 A este pedazo A este pedazo Pero no pasa la vida Bueno Saludos y señores 6 y 19 Mañana es la fiesta de RTS ¡Oh! 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 ¡Ahora baila feo! ¡Eh! ¡Ah, baila duro, baila feo! ¿Eh? ¡Hasta abajo! ¡Eh! ¡Con puertitas! Déjenme los pasos para mañana ¿Qué va a bailar? ¡Dale Maranca, Maranca, Maranca ¡Dale Maranca, Maranca! ¡Eh! 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 No le digas, no le digas maracas que tenemos aquí el maracas, hombre, es un pan de paz. Oye, yo no entiendo los pasos que inventan ahora. Imagíname bailar esta música así. Como que si estás trisqueado, como que si estás hecho, como que si estás achado. A ver, 621, 621, si vas a bailar mañana conmigo, bombón. Claro. El primer paso, el primer baile va a ser con usted. Y vamos a romper el baile. La primera pieza es tuya. Claro, completa. ¿Qué pasa? Y va a ser completa. Completa. Nada que me la va a compartir con vos. La primera pieza es tuya. Esa. Les doy el río. Silencio, 621, señores y señores. Y vamos con más informaciones. Vamos. Lamentables noticias también tenemos, mi querida Mayra. Claro, esta es la vida, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Un pasajero de un bus fue asesinado de varios impactos de bala en el suroeste de Guayaquil. Un sujeto le disparó desde una camioneta que iba siguiendo al automotor. La Policía Nacional descarta el robo como móvil de este nuevo, ¿y por qué no van a mover de este nuevo 8 violento? Veamos. Fueron tres certeros disparos que acabaron con la vida del joven Kevin Adrián Ayala Mejía, de 24 años. Su cuerpo quedó en el pasillo de ese bus de la línea 79. Han escuchado tres disparos y manifiestan los señores que han estado en el lugar. No, no hay heridos, solo la persona que se encuentra en el autobús. Aparentemente es un sicariato. Están investigando las unidades investigativas de la DINASED. El asesino no salió entre los otros pasajeros, sino desde el exterior, en una camioneta que seguía el automotor desde la calle Bordete. Y fue en la esquina de las calles Ossi Gómez Rendón donde ocurrió el asesinato. Los vidrios en la ventana tenían los orificios ingresos de los proyectiles. Era una camioneta polarizada, pero aparentemente esta persona que le dispara en cuadras anteriores quiere subirse al bus y le manifiesta si es que iba a alguna ruta. Se subió para ver si es que se encontraba esta persona ahí. Entonces por eso le vinieron persiguiendo varias cuadras en este vehículo y por lo que buscaron el lugar apropiado para propinarle los disparos. Cámaras de vigilancia de negocios y de viviendas de ese populoso sector del sur oeste de la ciudad y también una del EQ911, saltaron parte de ese hecho de sangre. Las imágenes son analizadas por personal de la DINASEC, que descarta el robo y apunta a un posible ajuste de cuentas. La camioneta es alta para proceder a disparar a la altura donde se encontró esta persona. ¿A nivel del balde tampoco? No, no, el balde tiene una como carpa, tiene el carro. Ya estamos nosotros tratando de declarar este acto violento. Los tiros se escucharon hasta en la escuela que está en esta esquina. El conductor sorprendido basó dos cuadras más. Allí personal de criminalística realizó el peritaje y levantamiento del cadáver. Se encuentra con una camiseta color verde, un DIN color azul y zapatos deportivos. Él iba solo aparentemente. Al sitio no llegaron familiares del oxiso. La víctima no tenía antecedentes penales, informó Charlie Pizarro. Lamentablemente los asesinatos, el chicariato, este no es, dice, bueno, a priori no es el móvil de que le van a robar o que le fueron a robar. No se le cae todo el chiquilín, sino que fue directamente a buscarlo y track, track, track. Fue pedido, como decíamos, fue pedido. Ya estaba el muñeco pedido y de una vez fueron a cumplir el acontecimiento que tenían. Sabían ellos que iba a salir en las primeras planas de los diarios, iba a salir en las primeras noticias estelares de la televisión. Hay algunos que andan buscando protagonismo, haciéndose sentir como el guapo de la película, el criminal Papacán. Y están sembrando odio, sangre en el camino. Sí, es un sicario tiro fijo. Tiro fijo, tiro fijo. Ya, ya, como en la película, va y blum. Oye, mira. Mira eso, mira eso. Imagina, sostener un arma con esa frialdad, con esa certeza y con esa dirección tan precisa. Se necesita tener algún tiempito de experiencia en esto, de adiestramiento. ¿Y cuántos muñecos más se habrá comido? Porque sí, no esperó que se bajara, no esperó que esté en un lugar determinado, no. Preciso que lo tenga ahí a punto. Ahí, y en el bus. Y en el bus. Tiro fijo. ¿Dónde está? Tiro fijo. Oye, este tipo es un sicario de palabras mayores. Quizás no es ni ecuatoriano. Digo, digo, digo. Es verdad. No sé, quizás ni es ni ecuatoriano. Tiene nuevamente razón, como yo decía, que muchas delincuencias no son ecuatorianos porque uno ya conoce la acción. Esta actitud de este sicario, ya es un aprendiz de altas esferas. Claro. Un aprendiz de palabras mayores. Un sicario bruto, le voy a decir bruto así, recién salido de la nada, no se atreve a pegar un tiro en movimiento. El vehículo en movimiento, y el vehículo donde va la víctima en movimiento, en un bus, que es un carro de muchas personas, y pegárselo precisamente. ¿Dónde se lo pegó el tiro? En la puerta noble porque lo mató. En la cabeza y otro fue por acá por el hombro. Lo mató. Entonces, eso es producto de un sicario de mente fría, sangre fría, de nervios templados, que hace esto. Es experto. ¿Rodiados de quiénes estamos, mi querido José Luis? Ese es el problema. Estamos rodeados de la peor lacra que la humanidad ha dado. Gente que por cualquier miseria de dólares te mata. Gente que no le importa dejar una familia destrozada. Gente que no le interesa si tú tenías metas, tenías proyectos por cumplir. A mí no le interesa. Pásame la mía y llévate a ese, ese man. Claro que sí. Tal como tú lo dices, porque hemos visto que está en una moto y que lo van siguiendo, y dentro de un carro esperan una roja y todo. Pero este de acá, en un bus, en un transporte donde es complicado, difícil poderle pegarle los tiros o los balazos para que sea, así sea cierta, meterle un tiro para poderle, quitar la vida. Pero este tiene mucha experiencia, digo, entre comillas, para poder hacer este tipo de situación. Experiencia para la maldad. Imagínate tú, ¿no? Terrible la situación que estamos viviendo acá en el Ecuador, en la ciudad de Hueca, y bueno, en toda la geografía ecuatoriana, donde comienza y aumenta el tema del sicariato. ¿Qué me decían, mi querido Guauis? Ah, ya, perfecto. Seis de la mañana con veintisiete minutos, seis con veintisiete, seis con veintisiete. Estamos atrasados, estamos atrasados. Pila, pila. Bueno, seguimos con los asesinatos. El asesinato de los dos hombres en el sitio, la sequita de Montecristi, provincia de Manaví, habría sido por ajuste de cuentas ligadas con el narcotráfico. Un futbolista sobrevivió al ataque y es testigo de este doble crimen. Veamos. Un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico sería el móvil de los dos asesinatos registrados este martes en la vía a las canteras de Picoasa, en la provincia de Manaví. A lo mejor existió algún inconveniente entre esta organización o dos organizaciones delictivas, presumiblemente narcotráfico, que procedieron a victimarlas a estas personas. De este ataque logró sobrevivir el futbolista Giancarlo Zeta, quien con un balazo en la cabeza caminó un kilómetro para pedir ayuda. Ahora se debate entre la vida y la muerte. ¿El estado del paciente? Grave, el estado es grave. El paciente está intubado, en ventilación mecánica y con un pronóstico reservado por el gran edema cerebral que tenía. Según las primeras investigaciones, las víctimas fueron secuestradas en el sector de los artesanos de Montecristi. En esa misma zona quemaron el vehículo en el que se movilizaban para luego llevarlos hasta la sequita y asesinarlos. Que los dos ciudadanos fallecidos tienen antecedentes penales, el uno por robo, el otro por sustancias sujetas a fiscalización. Como Alexander Mendoza Carreño, de 26 años de edad, fue identificado uno de los fallecidos. Estaba sentenciada a 20 meses, se acogió a la prelibertad y se encontraba ya en uso de este beneficio con medidas cautelares. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. ¡Mira tú! Y ahora entonces, ¿qué está que está haciendo? Ahí está, ahí está, un trajito de agua para el conguero. Con eso es que empezamos a narrar del asunto de, a hablar sobre este tema que nos trae, no sé, no nos da alegría. En estos tiempos de Navidad pasar estos dramas tan duros. Yo no quiero estar en el pellejo de la familia que están viviendo estas zozobras, los nervios, los problemas de encontrarse a cada vuelta. Y ¿sabe qué? Hay muchos que saben que tarde o temprano les van a pasar la factura, porque sabían en qué movida andaban. Claro. Saben a qué se dedicaban. Entonces ahora están cobrándole. No digo, por favor, no digo que el caso de estas muertes necesariamente sea por el caso del narcotráfico. Pero ya saben, el que mataron allá, después mataron al primo más allá, después al primo más allá, y así se van matando, se van acabando entre ellos. Entre ellos mismos, una cadena, una bola de nieve que va uno y otro, y es terrible la situación, y nuevos asesinatos. Esta vez doble crimen en Montecristi. 6 y 30 de la mañana, mi querida Marita. Nos quedaríamos hablando más de esto, porque igual hay mucha tela que cortar. Es Navidad. Pero los cumpleaños están ya despiertos, tienen que irse a trabajar, quieren escuchar su cumpleaños. Vamos a ir con los cumpleaños al día de hoy. ¿Qué iban los cumpleaños? Vamos. Mándame un filete. Mándame un filete. Mándame un filete. Mándale que quiere filete con... Vea, Maruxi Zambrano queda. Ese es Maraví. 34, del Carmen. Claro, Maraví. Claro. El Carmen Maruxi, ¿no? Del Maruxi Zambrano. De allá de Maraví vienen los mejores filetes. Los mejores filetes, la mejor salprieta. Donde usted mete el diente sale Carmen. Eso, donde sea. Eso. ¡Felicitaciones para Maruxi Zambrano! ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Viva! Ojito, ¿qué es esto? Ojito, ¿qué es esto? ¿De Zambrano o del sector Zambrano? ¿De la vía Zambrano o del pueblo? Del pueblo. ¡Felicidades, entonces! Igual, igual, es lo mismo, es lo mismo. Es igual, es un playuripus. ¿Cómo se llama el playuripus? ¡Luis Martínez! ¡Luis Martínez! ¡Chico! ¡Felicidades, Luis! Hoy Zambrano suenan los torpedos como tú no tienes idea. ¡Eso, que viva! Con su pistola. Desde Esmeralda, Alexander Castillo, 18 años. Esmeralda, tierra bendita, preciosa. ¡Que viva el cumpleaños! ¡Viva! ¡Viva! Jorge Ochoa, 19 años. Estos jovencitos, listos para vivir su vida. No se me hagan pedazos, vivan esta juventud. ¡Bendición divina! ¡Felic cumpleaños! ¡Felicidades, Ochoa! ¡Brayan Plaza! ¡Brayan Plaza! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Mira lo que parece a Pan de Pascua! ¡Se parece a Pan de Pascua cuando era chiquito! ¡Muy bien! ¡Cuáles situaciones! ¡La comisión de Barcelona! ¡Claro! ¡Eso es Pan de Pascua en miniatura! ¡La infancia de Pan de Pascua! ¡Ya es para ti! Marita Bajaña, 66 años, desde Salitre. ¡De Salitre! ¡Felicitaciones! Salitre, en la tierra del bollo. ¡La tierra del bollo con espinas! ¡La tierra de mujeres bien berracas! ¡Eso! ¡Y de hombres bien sensuales! ¡Dana Saraguayo! ¡13 años para Dana! ¡Desde Barcelona! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ese es una maja! ¡Basta! ¡Oh, diámonos, madre! ¡Llegó! ¡Por mi madre que me parió! ¡Oh, diámonos! ¡Marri, el sucio llegó! ¡Oh, y más sucio que nunca! ¡Más sucio que nunca! ¡Doble trabajo! ¡Tienen que bañarse otra vez! ¡Es un crimen para él bañarse dos veces el mismo día! ¡Exacto! ¡Es como los gatos le tienen miedo al agua! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Aquí más tenemos? ¡A ver! ¡Doña Lucía Arana! ¡79 años! ¡Es la mamita del señor del expreso! ¡Que nos hace el recorrido todas las mañanas! ¡Y es parte de este canal! ¡Porque si él no nos va a ver, nadie llega! ¡Feliz cumpleaños, señora! ¡Felicidades! ¡Aprobada! ¡Por buenas mujeres! ¡Apruebala, débalo! ¡La señora dice que eso es un apoyo rico! ¡Aprobada! ¡Por ella o por los gollos! ¡Eso! ¡Por el no! ¡Por los gollos y por ella! ¡Que parte de su hijo, feliz cumpleaños, señora! ¡Eso! ¡Y a abrazarte tu calor! ¡Recibe la progresión! ¡En esto! ¡Javier Seca, 45! ¡Eso! ¡Que viva! ¡Ah! ¡El guardia! ¡Mira! ¡El guardia, el canal parece el cador de pesa ya! ¡Eso! ¡Alzador de pesa, ¿no? ¡Sí! ¡No es arrepentido! ¡Parece las goles! ¡Felicidades! ¡Que viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades al compañero del canal! ¡Ya digo! ¡Es parte del canal también! ¡Los guardias, los que barren el canal! ¡Los que presentan noticias! ¡Los cerebros que manejan el canal! ¡Todos somos un sol de equipo! ¡Feliz cumpleaños, amigos! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Víctor Valverde! ¡53 años! ¡Mira! ¡Mira cómo se anda rascando esto! ¡Este, mira! ¡Se anda rascando! ¡La misma sarda en otro cuerpo! ¡A ver! ¡Y este acá! ¡Es melecista! ¡Va a ver! 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 ¡Te cuento que en Esmeraldas son más seguidores de Esmeralda que de Barcelona! ¡Yo conozco mucho! ¡Va a ver! ¡Va a ver que son muy inteligentes! ¡Claro, sí! ¡Va a ver que es melecista! ¡Felicidades al cumpleaños y a todos los emelecistas! ¡Y sobre todo! ¡A todos los barcelonistas! ¡Eso! ¡Esa es mi llave! ¡Ya sabes eso! ¡Ya lo sabe! ¡Iban León! ¡11 años para Ivancito! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Iban León! ¡Con la cara no vas a hacer nada! ¿Cómo que no? ¡Ahí tienes el cuerpo! ¡Ahí tienes el cuerpo! ¡La cara es bonita cuando te cambian! ¡Viva! ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¡Tiene un humo! ¡Ven León! ¡Ven León! ¡Ven León! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Ven León! ¡Ven León! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Cuando hay amor de verdad! ¡La cara es la boca! ¡Y si es chimuela! ¡Y si es chimuela! ¡Y si es chimuela! ¡No importa! ¡La lleva a que le haga una cirugía! ¡Le cierre la boca! ¡Le cierre la boca! ¡No! ¡Pero la boca es importante! ¡Es bueno para hablar! ¡Para hablar! ¡Para besar! ¡Para besar! ¡Ahí me le chupa la abuela! ¡Eso! ¡Viva la cumpleañera! ¡Ahí está! ¡Felicidades para ella! ¡Felicidades! ¡Va a tener una Navidad linda usted con tantas aprobadas que ha tenido usted! ¡Claro! ¡Felicidades! ¡Sifany Quíe! ¡Cuatro añitos! ¡Sifany! ¡Felicidades! ¡Ahí está celebrando su hermanito con su mamita! ¡Su papito! ¡Su hermanito! ¡Hoy comemos torta por Tiffany! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Danny Medina! ¡Hoy comemos torta! ¡También! ¡Aun queremos pastel! ¡Danny Medina! ¡Feliz cumpleaños para Danito! ¡Que le van a dar todas las tortas! ¡No se preocupe! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡A ver! ¿A quién más tenemos? ¡A ver! Andrés Cerna, cuatro años Y Leticia Lohor, cuarenta y seis ¡Cincuenta y seis! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Está contigo! ¡Ahí está contigo! ¡Ahí estás tú! ¡No ves! ¡Ay qué bueno! ¡Ya no te conoces tú! ¡Está oscura! ¡Felicitaciones! ¡Está muy oscura! ¿Qué quiere decir que no se te vea con la oscura? Esa foto se la tomó la señora esta semana ¿Qué pasó? ¡Ay, ya, ya! ¡Tienes que reírse para que se te vea! ¡Pues todo! ¡Muy oscura se la tomaron! ¡Ay, eso! ¡No importa que la foto esté estuda! ¡No importa que la foto esté estuda! ¡El amor y el cumpleaños que están celebrando ahí! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades entonces! ¡Ahí está con la bocón! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, mi gente linda! ¡Marta Zune, 32 años! ¡Felicidades! ¡Y acá está Mayra Túnez! ¡Mayra Túnez! ¡Túneira! ¡Felicidades que Dios la bendiga! ¡Vamos con más! ¡Eri Kijije! ¡Doseñito, Eri! ¡Eso, Eri! ¡Felicitaciones! ¡Ya lo ven bailando! ¡Mamarre, mamarre! ¡Mamarre! ¡Jaúl Kimi, 10 añitos! ¡Gracias, le venimos todos! ¡Mamarre, Mamarre! ¡Kijije, Kijiji! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que viva! ¡Que viva el cumpleañero! ¡A ver, y la niña! ¡Tú, yo! ¡Vanessa Soledispa! ¿Cuántos años? ¡Seis! ¡26 años! ¡Vanessa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Vanesita! ¡Kristel Váquez, 10 añitos! ¡Kristel! ¡Kristel Váquez, 10 añitos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero nada, pues! ¡A ver! ¡Ay, y este! ¡Y Huawei no ha enviado, pues no! A ver, ¿a quién es? ¿Qué pasó? ¡Ándalo, pues, Chiquilín! ¿Chiquilín, qué pasó? El abuelo, ¿todavía está vivo este abuelo? ¡Oye, Chiquilín, ¿qué estás cobrando? ¡Ah! El abuelo de un primo. El abuelo de un primo. Ayer fue el hijo de la mujer de Chiquilín. ¡Ajá! Ahora eres el abuelo de un primo de Chiquilín. Este es que es lo que está cobrando los saludos al simulón. ¡Oye! ¡Es tú! ¡Que la lleve solo! ¡Túme, tú! ¡Túme! ¡Túme! ¡Ahí! ¡Machetazo a la yugular! ¡Fuebe! ¡Es que el abuelo de un 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 abuelo! ¡Claro! ¡A José Luis! ¡Es el abuelo de un abuelo! ¡No llega nada! ¡Y un abuelo de un abuelo! ¡Y un abuelo de un abuelo! ¡Nada no llega! ¡Dice ese abuelo de un abuelo de un abuelo! ¡Hacita y pimienta, ¿no? Y sí, así son tres. Sí, le gusta bastante. A mí me da por otro, me lo traen todo batido, ¿no? No, no. A mí, dame lo que yo lo dé barato. Usted lo dé barato. A mí también me gusta bastante el huevo. Sí, sí. Se le ve la cara. Sí, sí, sí. ¡Come huevo! Ahí está. Ahí lo tenemos a... A ver, ya lo sé mandó. Está que me escriben, dice. Un saludo, entonces, también para Gilberto Huacón. 95 años tiene, Gilberto. Ahí está para Chiquilín. ¿Qué ves? Un poco te demoraba, llegaba a 100 y ya no pasabas el cumpleaños. Muy bien, nos vamos a una pausa, señoras y señores, y venimos con más 6 y 40 en El Despertar. ¡Vamos! Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. En polvo, venimos todos y regresaremos, como dice la canción. Se ve la cara, se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Nuevo caso de femicidio. Hombre asesinó con un disparo en el rostro a su ex conviviente y luego se quitó la vida en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Cámaras de seguridad captaron como dos sujetos intentaron robar en uno de los locales del sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil. Muy bien, 6 y 47 de la mañana. Amables televidentes, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Y vamos a su segmento deportivo, que es que uno de los referentes del club Sport Melek, el señor Pedro Quiñones, PQ15 como lo llaman, ya no será más de la plantilla eléctrica. Y a propósito de todo lo que ha dado, todo lo que ha resuelto en el conjunto millonario, lo tenemos acá en un desarrollo que nos ha dado la producción. Así que veamos la salida. El señor Pedro Quiñones, jugador histórico del conjunto Melek. Vean. Pedro Quiñones visitó el Museo de Melek, donde le hicieron un reconocimiento por los años jugados en el Club Sport Melek. Pedro Quiñones ya no va a estar para el 2020, pero igual, mi corazón va a estar acá, siempre va a ser azul y esa es la consigna, eso es lo que puedo decir por el momento. Quizás de pronto se siente un poquito de tristeza, pero bueno, hay que seguir adelante, los buenos recuerdos son los que quedan. También hizo un recorrido junto a su familia y amigos. El Quince manifestó que su corazón siempre será azul. Salgo por la puerta grande, como entré desde el 2010, y bueno, eso me deja tranquilo. Mi hija me decía y mis hijos me decían que, bueno, ya no iba a estar con el equipo, pero bueno, igual, seguimos siendo Melekitas por siempre y esa es la convicción de todos, ¿no? Y en los exteriores del museo se despidió de los hinchas que lo ovacionaron con cánticos y aplausos. ¿Qué informó Stephanie Valdez? Montaño, ahí va el bombón, ahí va el bombón. Espérame. Ya me estás cambiando tan pronto. Ya has puesto los ricanqueros, hija. Claro, sí. Oye, déjame tu retirar, ese estorio dorado. Es que todo tiene que ser preciso, calculado. Calculado, ¿no? Sí, vea. Todo, ¿no? Oye, mira. Sube, oye, sube acá. Los aretes, mira, mira, mira. Ve, los aretes, a ver. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Pónchame. Pónchala. Un satero loco, mira. Son los de escobillón. Por gusto lo pones ahí. Está que suda, pan de pascua. Dice, cuidado, no te me muevas mucho. ¿Qué tenemos, productor? ¿Qué tenemos? ¿Qué me tiene preparado, Wawi? Buena música. Bueno, Wawi. Suéltala, Wawi. Vamos. Tenemos dinero. Aflóvate, aflóvate. Infragante. Seis con cincuenta y cinco. Ahí están los videos que nos hallan. Seis con la mañana con cincuenta y cinco. Ahí están los malditos, mírenlos. Asalto en el empalme. Y se está por la cara con la camiseta. Con la camiseta, sí, la camiseta amarilla. Ahí el hombre se va por allá. Abogándose en su propio grajo. Ahí. Mira cómo se mete y comienza a sacar todo lo que encuentra en los cajones. Ahí está. Tiene la actitud de la rata, ¿no? Sí. Una rata anda a los cajones, te escarba todo. Míralo, ahí va. Ahí ha debido una cara. Pero el juez que se tapa ahí. Recién se pone pila. Pillo, bobo. Mira. Con qué derecho se meten a escudriñar la privacidad y la propiedad ajena. No hay respeto. No hay respeto. No hay nada que justifique que gente como esta traten de destruirnos nuestras ganas de trabajar. Oye, y él dice, bueno, aquí me voy a atapar para que no me vean. Pues ya sabes, ya le dieron hace rato la cámara del otro ángulo. Gil del perejín. Eso, Gil, Gilberto. Este es un juez ese. Gilberto. Y no es Santa Rosa. No, no es Santa Rosa. Gil del perejín. Sí, Santa Rosa es un señor. Es el caballero, pues. Es el caballero de la salsa. Caballero de la salsa. Pero este es un miserable. Este es un miserable del robo. Del robo. Y el robo, el hurto, el choreo, el estuque. Pero yo no sé, está todo desbaratado. No sé, creo que se mete el hombre. No sé, me da la impresión de que... Pero ¿por qué están las cosas en el piso? En el piso, no sé. Me parece que... ¿Habrá habido qué? ¿O será que los dejan para guardarlos al otro día? Al otro día, claro. Yo creo que se ha metido... El hombre vio la posibilidad, la oportunidad de meterse y se metió ya cuando estaba cerrado. Creo, creo. Mira, ahí anda sin camisa. Mira, sin verse la cara... Ahí se la protege. Según se protege. Y se lleva ahí, se está llevando ahí algunas cosas que va... Esto es en el empalme. Oiga, es que la delincuencia campea en todos lados, mi querida Mayra. Por todos lados. No solamente en Guayaquil, en todas partes del Ecuador. Oye, y la policía hace su trabajo, pero caramba, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más tenemos, Guaui? Póngame más. A ver. Vamos, con más. A ver, esto es en la capital de la república. La señora, la señorita va caminando. Se baja, presta el teléfono. Pasa. Presta el teléfono. Los benditos teléfonos son los que provocan tanto delito. ¿Por qué culpa tienen los teléfonos? ¿Y qué culpa tenemos los que compramos los teléfonos? Porque son parte de nuestro quehacer, de nuestro trabajo. Por supuesto. Lo han cogido, se lo han dedicado a los teléfonos. Ando eran los zapatos, las gorras. Las gorras, te acuerdas, los zapatos, los gorras. El chino. Pasa. Ya se en el chino. Pasa, presta para acá. Ahora los teléfonos. Mira tú, se va, la ve. Vaya tranquila. El taxi se va, presta, 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 presta acá. Pasa, presta, presta, presta. ¿Y se van? ¿Cuántos segundos? ¿Tres segundos? ¿Tres segundos? Solo con la verbolanda, la señora, la chica le dio el teléfono. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pasa, 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 pasa. Imagínate que se saque un arma. No, tuvo necesidad de sacarle el arma. Por supuesto. Porque la gente ya sabe que está a la merced del pillo. Terrible, ¿no? La situación, como decía hace un momento, no solamente Guayaquil, 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 también la capital de la república. Quito, Machala, Emeralda, Guayaquil. Por todos lados, Guayaquil, creo que es aquí donde tiene la universidad. Terrible. Vienen aquí, ahí hay el delito que migra. Sí. Viene a Quito, se va a Guayaquil, se va a Emeralda. A ver, ¿qué pasa aquí? Mira ese niño en medio. Ay, la señora con el niño. Qué bárbaro, ¿no? Y va un trailer allá. Cuando veo esos trailers, voy manejando. Veo esos trailers, a mí me da 21-22. 21-22, ¿qué es eso? Culillo. Uno ve esos trailers, una media en la espalda, ¿a dónde vas a parar? Ahí me la ganó. 21-22. 21-22. 21-22. Mira tú, mira así cómo no protegen a esta criatura. Mira que la moto es un vehículo liviano. Por supuesto. Una moto, una llanta, ella se te revienta. Ya son pasados. Imagínate tú. Son historias. Y el niño va de por medio, por favor. Eso no. No expongan los niños tanto. No se quieren ni ellos, ni respetan. Peoran a esta criatura. Más que les se pase un taxi, váyase usted en la... Vaya mi amor, ahí váyase con el bebé. Sí. Y nos vemos más adelante. Pero no. Prefieren... Bueno. Prefieren cometer este tipo de situaciones, este tipo de cosas negativas, indudablemente, que exponen no solamente su integridad, sino también la del menor. Muy bien. Así es. Estamos terminando acá en Despertar, mi querida Máñez. Terminando el día viernes, pero no sin antes decirle a ustedes que quedan en las buenas manos de la licenciada Roselena Vasco. En esta hora viene ataviada con todos los trajes de Egipcio. Eso. Muy bien. Muy guapísimo. La mujer ha hecho uno recorrido por todas las tiendas cada día. Está experimentando, innovando y estrenando ropa nueva. Así es, mi querida Roselena. Muy buenos días. Te quedas tú con el Despertar. No. Ya estuvimos en el Despertar y ahora se queda con el otro. Gracias.